¿Cuéntame cómo te ha ido en tu mirajar por ese mundo de amor? A esto le falta la guía, le falta las malas. Volver a las malas, palmas arriba. Mi viajería, la marquería, y tú te fuiste de mí. ¡Cantemos! Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. ¿Cómo dices? Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Y cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás? Siendo un amigo. ¿Te has convencido que yo tenía razón? Es igual. Vente conmigo. Ah, sigue vivo tu amor en mi corazón. ¿Listos, otra vez? Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. ¿Listos? Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame